Te buscó en las noches, te buscó en mis días, que no te pude encontrar. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? Que no te pude encontrar. Y para los bañeros de los delitos de la noche, de la locita, y los que están consumiendo, los que estamos en fuente todavía. ¡Arriba, estamos niños! ¡Arriba, estamos niños! ¡Arriba, estamos niños! Te buscó en las noches, te buscó en mis días, que no te pude encontrar. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? Que no te pude encontrar. No olvídate, mi amor, no olvídate de mí. 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 Tu me diste llorar, tu me diste llorar, compadre tu amor. Tu me diste llorar, compadre tu amor.